La moneta Vamos a recibir en Buscando la Voz Homero Masi 2.10 escenario maravilloso escenario Homero Masi ahorita acompañando al señor Jorge Omano Estás desorientado y no sabes que droga y que tomare para seguir y en ese desencuentro con fe querés cruzar el mar y no podes nada ya que salvaste tu hijo que vas a ser el hombre que ayudaste te hizo mal para mi y todo el carnaval riendo pisoteo la mano fue la eterna que Dios te dio que hay que desencuentro si hasta Dios está dejando sangra por dentro todo es vano 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 el живот contrario hagis Germany 하면 de todas con el corazón ya y no más, dieron con rencor todo el arrepo. Apare con desencuentro porque sé que salve vez, que veíste en la hora de enamorar que tú tienes, por eso en el total fracaso de vivir de ti yo, del final te vas a ir. Y de desencuentro, si hasta Dios no te alejaron, sangre por dentro, todo en mano, todo en mí, en un pollo sacó un tramaño, un grupito en Jesús, no te frías ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz.